Hola, muy buenos días mi gente. Bueno, acá estamos en un nuevo videíto de Bambino Pesca. Hoy no lo llevo a Mati. Estoy solo, Mati está de visita a la casa de su madrina. Así que bueno, acá estamos. Contra todo pronóstico, como siempre digo, estamos yendo a pescar. Hoy, en mi día de franco, pronosticarlo en lluvia, se pesca igual. Así que bueno gente, acá estamos en Meta Pedal, yendo para la Costanera. Vamos a ver si podemos hacer alguna pesquita variada. A ver qué es lo que sale. Vamos a arrancar con todo. Seguimos cuando lleguemos a la Costanera. Bueno mi gente, acá estamos, llegando a la Costanera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Veremos si el río está crecido. Seguramente me quedaré acá. Si veo que está abajo, me voy a ir a la Arenera. Así que vamos a ver. Bueno, no sé si se va a alcanzar a escuchar. Pero hay muchísimo, muchísimo viento a sur. El sureste. Lluvia como peste, dice el dicho. Acá estamos llegando. Tenemos agua. Así que vamos a tirar acá. Espectacular. Listo. Está creciendo. Vamos a tirar acá nomás. Bueno. Vamos a ver si puedo filmar esto. El otro día estábamos con los chicos pescando acá. Y me decían, tendrías que mostrar cómo haces ese nudo. A ver. Soy muy directo. No puedo filmar. Bueno. Toblamos el nylon. Me agresa. Pasamos el nylon doblado. Y agarramos. Este es el nylon que viene del ril. Nos queda este de ahí. Yo lo que hago es agarrar con el dedo. Sostener este otro. Y simplemente lo que hago es girar este. A ver si lo puedo. Lo puedo mostrar ahí. ¿Cómo vas? Ahí. Y hasta que te agarré la mano. No me había complicado al principio, pero bueno. Lo que tenemos que hacer es sostener y tiramos de este. Vamos ahí. Lo mojamos un poquito. Y. Ahí está. Ya nos quedó el nudito. Listo. Bueno. Vamos a hacer el primer lanzamiento. Me da risa. Encontré unos pedacitos de salamín. Cortado ahí. Se ve que alguien estuvo pescando. Se han estado haciendo una picadita y dejaron ahí unos cachitos. Así que. Bueno. Vamos a hacer un tirido con eso. Vamos. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se ven que parece niebla es todo viento en realidad. Por eso trato de resguardarme detrás del edificio este. Bueno, arrancamos gente. Bueno, me voy al lugar para ver mucho bien para allá. Y ahí es donde estuve amasando. Tenía un montón de pájaros a comer. Así que bueno, acá estamos gente. Estamos esperando el pique. Acá tengo las citrix. Allá tengo las otras dos. Y yo estoy acá, su piolón y manso, esperando a que algo pique. Ojalá que salga alguna buena carpa hoy. Está creciendo el río. El muchacho que estaba pescando abajo se tuvo que ir porque ya había llegado el agua. Y bueno, tengo un poco de fiat a sueño. Dormí un poquito. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno gente. No sé si se va a alcanzar a escuchar. Pero como verán, están saliendo veleros del club náutico. Hace un ratito tuve que bajar las cañas. Porque pasaron dos lanchas. En dirección hacia el puente. O sea, hacia atrás mío. Y pasaron muy muy cerca. Acá, acá nomás. Acá nomás de la orilla. Unos inconscientes totales. No sé si alguien del club náutico de Zárate mirará mis videos. Pero habría que decirle a la gente que sale en lancha que no salga tan a la orilla. Acá hay mucha piedra. El río está abajo. Si enganchan una piedra, se rompe la lancha y se matan. A la velocidad que pasaron río arriba. No hay correntada hoy. La correntada va río arriba. Si agarran una piedra, se matan. Así de simple. Y si llegan a agarrar la tanza. Se agarra la cara, el cuello. Chau, fuiste. Hay que tener un poco más de conciencia gente cuando maneja la lancha. El río es grande. Pueden andar por todos lados. Y me parece que yo me voy a tener que ir de acá. Porque estoy viendo que hay muchos veleros. Y van a empezar a pasar por acá. Así que... A ver si que ya tienen que mover. Bueno, no se les va a alcanzar a escuchar. Pero como vean, acá los veleros van corriendo unas carreras. Aprovechando el viento del día de hoy. Bueno, ya se están preparando unos cuantos. Pero muchos vienen para la orilla. Y eso es lo que me da miedo. Bueno, si no me enganchan las cañas en este tiro hasta Chango. Pasan muy cerca, che. Recién casi se volteó ese. Voy a tener que sacar la caña, me parece. Me enganchó, no sé, con laquillo o con qué. Me enganchó con Chichi y alcanza soltando. Bueno, me parece que ya tengo que mover gente. Mira lo que es un espectáculo los veleros. Muy lindo todo. Se van a enganchar estos boludos. Ay, qué finitos que se pasaron. Eso se la van a dar en cualquier momento. Se van a pegar un palo. Es increíble lo que está pasando, gente. Es increíble. Hay mucho peligro. Hay mucho viento. No puede maniobrar bien. Se van a chocar en cualquier momento. ¿Qué es lo que es? No, 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 no. Sí, no, no. Sí, no. 10, 11, 12, 13, 14 veleros. Esto está ocurriendo. Hoy pesca cero. Niña de veleros. Bueno, gente, está bajando muchísimo, muchísimo a mugre. Cuesta bastante sacar a las niñas. Tuve que sacar la otra caña. Porque los veleros, cuando salen, vienen por la orilla y vienen acá, me enganchan las tanzas. Así que, lamentablemente, me voy a tener que ir y sin poder pescar nada. Me da mucha rabia. Pero, bueno, mandan ellos en el agua, se ve. Bueno, gente, lamentablemente, voy a tener que retirarme. Como les conté, están los veleros. Hay mucho viento. Y los veleros pasan demasiado, demasiado cerca. Está volviendo un poquito más adentro, pero mayormente están volviendo. Están pasando muy cerca. Cuando van hacia allá, ya me engancharon las cañas. Son como 20 veleros y la verdad que no tengo ganas de renegar. Así que, no. Hoy no hay pesca. Es una pena porque está crecido el río. Y había un poco de pique. No, hace un rato tuve un pique en la cítrica. Y la fui a sacar, tenía un junco. Pegué el cañazo, soltó el junco. Cuando lo voy a sacar, se soltó el pescado. Así que, bueno. Lamentablemente, por como se ve el panorama, no voy a poder pescar. Así que, me vuelvo a casa, gente. Acá en estas imágenes podemos ver un buque que tiene que hacer una maniobra para esquivar. Dos veleros que iban en dirección a la prueba del buque que venía bajando en dirección hacia el puente. En el video se escuchaban los bocinazos. Y la verdad que, con todo el viento, tuve que sacar el audio. Porque, había demasiado, demasiado ruido. Ahí se puede sacar algo. La mujer arriba, y abajo le puse el sábalo. Podrido. Y bueno, gente, que a veces puedo capturar algo antes de irme. Las cañas grandes ya no las puedo tirar desde los veleros. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, gente. Ves cómo está el río. Está bajando mucho camalote. Recuerdo que en esta zona, una vez, un muchacho estaba con un boberito sacando bagrecitos. Con masa. Laguna, carpa, tremenda. Esa es la época que el río estaba mucho más alto que ahora. Bueno. Los veleros siguen estando. Entonces ya estoy juntando todo. Y la verdad que, cero pesca hoy. La verdad que no se pudo, no se pudo pescar lastimosamente por los veleros que, cuando van hacia el lado del puente, pasan muy cerca. Y enganchan la tanza, sumado a dos nabos que andaban en lancha, yendo y viniendo. Y también pasaban demasiado, demasiado cerca. Así que bueno, tengo una cañita, ya tengo la otra. Ya junté todo. Acá quedó un poco de migas, de las galletitas para las palomitas. Bueno, a cargar todo en el carro. Y me voy. Ahora a la tarde tengo que ir a buscar a Matías, a la casa de su madrina. Bueno, la tormenta aparentemente pasó. Así que veremos, más tarde. Por ahí si, si no está muy feo, capaz que la tardecita venimos de nuevo con Mati. Bueno gente, muchísimas, muchísimas gracias por ver el video. Ahora sí, ato las cañas, me voy. Y bueno, nos veremos en un próximo video de Bambino Pesca. Chau gente. Qué lindos bichitos. La hermosa tarucha. Unos bagrecitos amarillos. Mirá con quien nos encontramos. Hola, ¿cómo andas acá po? El personaje que se pescó todo la vez pasada. No sé si vieron el video, lo subí a YouTube. ¿Lo vieron? Ese lo pesqué yo. Se pescaron todo, che. Estuvieron toda la noche pescando en la arenera. Yo me iba a ir a la arenera y la verdad que de haber sabido que iban a estar todos estos veleros acá, hubiera ido allá. Bueno gente, nos vemos. Bueno gente, nos vemos.